Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos 1943 21 de Agosto Dice Jesús Te dije un día que en esta tragedia actual han entrado ya en acción las fuerzas de Satanás el cual ha mandado a sus ángeles negros a concitar a los reinos de la tierra unos contra otros Dio ya comienzo la batalla sobrenatural Es ella la que está tras las bambalinas de la pequeña batalla humana Pequeña, no por la magnitud de su volumen, sino por el motivo No es, no, el pequeño motivo humano el origen de la misma, no lo es Es muy otro el motivo verdadero que hace de los hermanos otras tantas fieras homicidas que se muerden y matan mutuamente Os batís con vuestros cuerpos Mas en realidad son las almas las que se baten Os batís por orden de cuatro o cinco poderosos Así creéis que sea No, uno es el ejecutor de esta ruina Uno, que si está en la tierra es porque vosotros lo queréis Pero que no es de esta tierra Es Satanás quien maneja los hilos de este estrago En el que son más las almas que mueren que no los cuerpos Es esta una de las batallas iniciales El reino del anticristo para consolidarse Necesita de un cemento amasado con sangre y odio Y vosotros que ya no sabéis amar Le servís perfectamente Y os matáis mutuamente Y maldecís De quien no es culpable De este vuestro mal De Dios Que lucha con sus ángeles por defender Cuanto es suyo La fe en los corazones de los cristianos Y la bondad en el corazón de los buenos No soy yo quien por ahora Hago la selección Sois vosotros Los que espontáneamente Os seleccionáis Aquellos que A pesar del horror Saben comprender que Dios Es siempre Dios O sea Bondad y justicia Y que la salvación Se encuentra en el seguimiento De la ley de Dios Se apartan de los que niegan Estas verdades Los primeros suben Al encuentro de la luz Mientras que los otros Se precipitan en las tinieblas Verdaderamente Satanás Con sus demonios Intenta un segundo asalto Al cielo Más Abatido por mi arcángel Se precipita sobre la tierra Para vencer a Dios A través del corazón A través del corazón de sus hijos Porque cada alma que se pierde Es una derrota Es una derrota para Dios Es una derrota para Dios Y Satanás lo consigue con facilidad Porque el corazón de los hombres Ya no tiene llama de espíritu Ya no tiene vida de espíritu Es un nudo de pecado En el que medra La triple lujuria Que da muerte al espíritu Bienaventurados aquellos Que vencieron En virtud De la sangre del cordero Y permanecieron Y permanecerán Siempre fieles Bienaventurados aquellos Que hayan rechazado A Satanás Y sus lisonjas Sin preocuparse De sus aparentes triunfos Ni de sus desesperados esfuerzos En esta hora Que él sabe Ha de ser breve Para su reino de maldición Y hayan permanecido Fieles a Cristo Y a su iglesia Desmembrada Por la persecución anticristiana Mártir invicta Como el gran mártir Su esposo Cristo crucificado Pero renacida Más bella Tras su muerte aparente Para entrar glorificada En el cielo En donde el verdadero Pontífice la espera Para celebrar Las nupcias FIAC ¡Gracias! ¡Gracias!